...de Nuevo León en el periodo 94-95, fundador y coordinador del grupo Acción Poética. En 1998 recibió el Premio Nacional de Poesía Joven Ubaldo Ramos. Obtuvo el Premio Universidad a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2005, el Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén en el 2008 y el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renan en el 2009. Ha publicado los libros de poesía Carusel en el 93, Todo lo que diga puede ser usado en mi contra en el 95, Ligeras Sospechas en el 95, Saltos en la Luna en el 96, Gritar por poder gritar en el 97, Descorazamiento y Fatiga en el 98, Los Delicados Escombros en el 98, La Tristeza es un Somnífero Interesante en el 99, Náufrago Cantando un Higno Urbano en el 2001 y Combustión Espontánea en el 2003 y Ritual de Susodicho en el 2010, ¿verdad? No, 2010, no, Ritual. Actualmente recibió la medalla al mérito cívico 2010 que otorga el municipio de Monterrey y es vocal en el área de literatura del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Bienvenido, hermano. Gracias, buenas noches. Bueno, yo voy a leer textos de tres libros. Uno, el más reciente publicado, y dos, algunos textos de unos libros inéditos. Este que acaba de salir, que por cierto lo publicó la universidad, Ritual del Susodicho. Inevitable y Terrible Poeta sin Poema Navego en la insistencia y me ocupo desatinadamente de pagar recibos, de pegar con engrudo la esencia que todo lo acoge, y por si fuera poco, pienso en el poema y no lo escribo. Paranoia Poeta incapaz No soy capaz de agregarle contemplaciones a lo concedido Sospecho que las cosas malas persisten en mí y no yo en ellas Todo parece ondular, poeta sin visa Me mareo Y la proximidad de tu ser Extraordinaria alucinación Me reclama porque me distraigo Aquí lo visible Es una coreografía Que tengo muy bien ensayada Yo siempre tan impertinente Poeta sin beca Ignoro el desafío del lenguaje Solo quiero decirte eso La fragilidad de la razón Poeta perdido Ajeno al arrepentimiento Busco una metáfora optimista Y sinceramente No la encuentro Oríllese a la orilla Poeta en exceso Y es que no calculé La velocidad A la que me olvidaste La musa radiante No aparece Poeta sin musa No espero nada La espero Se me acusa Se me acusa de propagar La propaganda Poeta sin tóner Como si yo tuviera tiempo De hacer declaraciones Como si yo tuviera tiempo Si es ahí Poeta maldito Este poemita Que te delimita Es un pensamiento Ligeramente Ensangrentado Líderes de opinión Poeta norteño Todos opinaban mal De nosotros Éramos la amenaza Al más puro estilo norteño La división La división del norte Éramos los que partiríamos Al partido Los elegidos Los moderadores Los modernos oradores Éramos los muy bien Muchachito muy bien Los charquitos cerca Del marantial latente No me acuerdo bien Pero eso éramos Un editor amigo Escribió Sus mejores textos Están por venir Pero vienen bien lejos Mientras tanto Nosotros Sin perder el tiempo Seguimos escandalizando A los pobres lectores Con la mala calidad De nuestros textos Y de un libro Inédito Que se llama Balacera Zetas Los que encabezan Las notas De los periódicos Deberían ser los poetas Pero son otros Los que organizan Y defienden Su oficio Hasta la muerte Deberían ser los poetas Pero son otros Los que tienen Mala ortografía Son otros Y también Algunos poetas Los de la letra Deberían ser los poetas Pero son otros Los tapacalles El sol de Monterrey Es capturado En el forcejeo Se hace tarde Se tensa La tarde Y la quietud Es responsable Y si esa armonía La convirtiéramos En poema Habría metáforas Posibles Habría desbloqueos Guillotina Antes de seguir órdenes De los de arriba Ya había caído Muy bajo Antes de las armas Largas Ya tenía el alma Corta Antes de la decapitación Ya había perdido La cabeza Es un libro Ahí que me salió Me salió muy rápido De balazo Pero bueno Por lo que está pasando Me traté de De no escribirlo Pero no lo pude evitar Y este se llama Revivir de entre los vivos Y es una especie De homenaje A ciertos autores En los que Intento coincidir Y les dedico Un capítulo a cada uno Entonces ahí Por ahí aparece Nicanor Parra Efraín Huerta José Emilio Pacheco Ricardo Castillo Y son textos Muy cortos Este Y bueno Este se llama Bueno Revivir entre los vivos Y este capítulo Es El que En el que Trato de homenajear A Efraín Huerta El último martes De septiembre Te perdí de vista En esta pauta De proporciones Laberínticas Sin tapujos Te extraño Compré a plazos Ciertas hechicerías En un acoplamiento sencillo Retoso Como un jilguero Pago las consecuencias Más de veinte años Y menos de cien Si la mesura No es convocada Habrán de disculparme La desconfianza Me dicta unos textos Y estoy seguro De poder Dar Una buena Impresión Moriría de amor Por una cantante Negra Es un Mi homenaje A Armando Banzario Morena Color de llanta Tu voz Me ilumina Pero qué tal Si procuramos El momento Más oscuro Si me detengo Me alcanzo Y en cualquier momento A nadie sorprendo Escribes para los que no leen Me dijo el crítico Y yo feliz Porque son la mayoría Todas han sido El amor de mi vida Te lo juro por mi exnovia La más reciente Que esto que siento Es eterno Y aunque el amor Dicen Dura Lo que dura Dura Esto Créeme Cerciórate Es duradero La semana entrante No existe Esta nostalgia Del presente No me permite Ver más allá Mi imbecilidad Rebasa A la invisibilidad Hablando Se enciende la gente El que ama Pega El que llama Paga O algo así Este otro capítulo Es Está dedicado A Nicarol Parra Estuve a punto De volverme loco Y le advierto Al lector Que lo amo Con locura Que si yo Fuera su lector Lo leería Con gusto Le advierto También Que seguiré Tratando De escribir Algo Para espantar A estos fantasmas Que me bostezan Bien cerca Me da sueño Leer mis poesías Y dormido Sueño Que leo Y leyendo Despierto Mis dudas Y dudando Escribo Poemas Toda la noche Sueño Con mujeres Eran mujeres Como árboles Con lenguaje florido Y al despertar Estoy consciente De que todo lo veo Mejor Cuando cierro Los ojos Soy un simple Predicador En el desierto De concreto Yo no sospecho La razón De mi felicidad Yo sé Que me espían Yo escribo En primera persona Yo soy Un pesimista Que disfruta La vida Yo tartamudeo Yo estoy pensando Lo mismo Que tú En este momento Yo no tengo remedio